Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo Empezamos ¿Sabías que? Puedes sobrevivir en el espacio sin traje espacial Pero solo por unos 15 segundos ¿Sabías que? Las huellas digitales del oso koala son indistinguibles O sea, difícil o imposible de distinguir de las de un humano ¿Sabías que? En Estados Unidos se trituran 7000 toneladas de monedas gastadas cada año ¡Wow! Eso fue intenso